Con su venia de la presencia de todos los compañeros, creo que es importante en este Estado ser responsables y tener al fin un gasto eficiente de los recursos públicos. Tenemos que evitar el dispendio, eso es lo que los ciudadanos nos exigen allá afuera. Tenemos que evitar esos gastos innecesarios y ese gobierno rico con un pueblo pobre. Ahí es donde tenemos que trabajar. La rectoría económica de este Estado debe tener una responsabilidad y debe ser seria. Y creo que ahí nosotros como legisladores tenemos la gran oportunidad de participar y fortalecerlo. Escuché hace un momento en las intervenciones las palabras autonomía, subordinación, intromisión y creo que estamos confundiendo. No se trata de violentar la autonomía funcional ni la autonomía en la toma de decisiones de ningún organismo autónomo. Lo que estamos procurando, de acuerdo a lo que hemos leído en la minuta, es buscar un gasto responsable de los recursos públicos. Por ello, es que yo les invito a todos, a todos, compañeros, a que apoyemos a la gobernadora Mara Lezama, porque es importante ser un gobierno diferente, porque es importante tener una administración austera y porque es importante dejar de aparentar lo que no se debe ser en un gobierno como este. Es cuanto, muchas gracias. Gracias.